Es necesario tener en cuenta cuáles son las obligaciones de la empresa. Sobre esto, básicamente se ha centrado mi compañera, así que yo únicamente voy a apuntar cuatro cosas. El artículo 48 de la Ley Orgánica de Igualdad dice las empresas están obligadas a promover condiciones que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Punto número uno. Dos, las empresas tienen que arbitrar procedimientos para tramitar quejas y reclamaciones. Y luego, el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31-1995, en su apartado tercero, dice que las empresas tienen que investigar todos los daños para la salud. Existen estas tres obligaciones principales. Prevenir, establecer condiciones de trabajo que eviten las situaciones de acoso sexual y por razón de sexo. Dos, arbitrar procedimientos para resolver las quejas y reclamaciones que surjan. Y tres, llevar a cabo una vigilancia de la salud de las personas. Y si en el resultado de esta vigilancia de la salud salen indicadores de acoso sexual o por razón de sexo, esto no lo dice específicamente la ley, pero se deduce, habrá que investigar sobre ello. Estas son las obligaciones principales de la empresa. Y para llevar a cabo estas obligaciones, la empresa tiene una serie de instrumentos que le habilita la ley. Uno de ellos son los protocolos, que aquí realmente no voy a incidir más en lo que ha comentado ya Carmen. Son los protocolos que tienen que tener una parte preventiva y esta parte debería conectar con las medidas de igualdad y con los planes de igualdad. Tiene que hacer toda una serie de actuaciones de prevención, en procesos de selección, en ordenación adecuada del tiempo de trabajo. Bueno, esto sí que es importante tenerlo en cuenta. Si la obligación de la empresa es una obligación preventiva del acoso sexual y el acoso por razón de sexo, desde la perspectiva que os estoy comentando ahora, tiene que atender a todas las causas de discriminación, a la discriminación en general existente en la empresa. Es decir, tiene que analizar, y desde mi opinión el protocolo está conectando con las medidas y los planes de igualdad, tiene que analizar lo que dicen en sus medidas o lo que haya diagnosticado el plan de igualdad. Y en definitiva, tiene que conectar con todas las normas laborales en clave de género. Si tú tienes un protocolo para la prevención y el abordaje del acoso sexual y el acoso por razón de sexo, la parte preventiva está configurada por muchas medidas, ¿no?, por declaraciones y códigos de conducta, sensibilización, formación, etcétera, etcétera, pero también por medidas de prevención directas, medidas de prevención más de actuar sobre la estructura organizativa de la empresa, sobre las condiciones de trabajo. Y en definitiva, un protocolo está conectando con las medidas y con los planes de igualdad, si enfocamos la prevención en un sentido más amplio posible. Y por eso, cuando yo entiendo, bueno, esto, bueno, yo, no solo yo, se entiende que las actuaciones empresariales de prevención del acoso deberían conectar, pues, también con esto, con los procesos de selección y formación adecuados, con la ordenación adecuada del tiempo de trabajo, con sistemas de clasificación profesional, con una vigilancia sanitaria preventiva, etcétera, etcétera, ¿sí? Con todo lo que ya sabemos de medidas y planes de igualdad, y la gran mayoría de los protocolos esta parte no la suelen tener. Es difícil, también, de identificar, porque realmente, para identificar las medidas concretas donde hay que actuar para evitar el acoso sexual y por razón de sexo, a veces es difícil de identificarlas. Pero, bueno, debería conectar el protocolo con estas medidas y planes de igualdad. Gracias. Gracias.